En esta esquina Belinda y en esta otra Cristian Odal. Ambos cantantes no se quedarán de brazos cruzados y están preparándose para contar su versión de la historia. Varios rumores aseguran que Belinda sacará un libro mientras Cristian Odal hará una miniserie. No cabe duda que este ha sido uno de los rompimientos más escandalosos de la farándula mexicana. El rompimiento entre Cristian Odal y Belinda ha dejado muchos chismes, rumores, especulaciones y teorías. Si bien se sabe muy poco de lo que pasó entre ellos, entre las principales noticias se ha mencionado que Cristian Odal ya se borró todos y cada uno de los tatuajes que se realizó en honor a Belinda. Tal parece que ahora Cristian Odal desea exponer toda su ex relación y contarnos un poco más de su vida en una bioserie de seis capítulos. Según rumores, el cantante de Regional Mexicana está en pláticas con una productora para dar a conocer su lado de la historia. De lograrlo se dice que esta plataforma sería nada más y nada menos que Netflix. Pero es que no solamente Cristian Odal quiere sacar provecho de esa ex relación, sino que Belinda también quiere aprovechar. Al parecer la cantante pop está lista para sacar su biografía y poder contar su versión de los hechos. Y si bien las editoriales quieren saber más de su vida, ahorita lo más jugoso es su ex relación con Cristian Odal. Ambos cantantes quieren limpiar su imagen, así como también ajustar cuentas el uno contra el otro. Al día de hoy todavía no existe una versión oficial sobre qué fue lo que pasó entre ambos. Solamente existen los rumores que aseguran que Cristian Odal le puso el cuerno y también que Belinda es una total interesada y una casa fortunas. Estando el tema tan popular todavía, ambos cantantes deben darse muchísima prisa. En varios medios de comunicación se asegura que con su miniserie, Cristian Odal, no escatimará en gastos. Aún así, muchas personas aseguran que muy poco les interesa lo que Cristian Odal ha hecho a sus cortos 23 años de edad. Mientras que lo más atractivo serían las miles y miles de anécdotas que Belinda nos tendría que contar acerca de sus múltiples exparejas. Sean peras o sean manzanas, ambos cantantes ya están sacando las uñas para sacar a la luz su versión de los hechos. ¿Qué es lo que realmente pasó durante esa relación sentimental y qué los llevó a terminar? ¿Quién terminó con quién y por qué motivo? Excusándose en el chisme, el escándalo y saber qué fue lo que sucedió. Tanto productoras como editoriales están muy interesados en buscar los derechos para poder contar la versión oficial de Cristian Odal y de Belinda. Aunque todavía no saben exactamente de qué va a tratar, saben que si tienen en el título el nombre de Belinda o Cristian Odal será un éxito rotundo. Y no tanto por la popularidad de los cantantes en sí, sino porque ahorita su ruptura es el tema principal en redes sociales y medios de comunicación. Por ahora Cristian Odal está pasando bastante bien con su carrera. Él sacó un nuevo sencillo y ya firmó con una nueva casa discográfica. Mientras Belinda ha estado bastante estancada y no tiene disquera desde hace más de 10 años. Sin embargo, en la actualidad la cantante regresó al mundo de la actuación. Aún así, ambos futuros son bastante inciertos, principalmente el de Belinda. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.